Secretos de los Famosos Gabriel Soto desmiente a Geraldine Bazán Geraldine Bazán dio a conocer anteriormente que sus hijas se vieron en la necesidad de tomar terapia. Esto, ante la separación de Gabriel Soto, la actriz asegura que su hija mayor, Elisa, ha resultado muy afectada por el noviazgo que tiene su papá con Irina Baeva. Mis hijas están perfectamente bien, expresó Gabriel Soto al diario Reforma. El galán de telenovelas resaltó que dedica el mayor tiempo posible a sus hijas ante todo, ante todos sus compromisos laborales con los que paga la manutención. Vinieron el fin de semana pasado, estuvieron conviviendo y se llevaron súper bien con todos los actores de solteros con hijas, incluso con las que serán mis hijas en el proyecto. Geraldine Bazán manifestó que el motivo por el cual terminó su relación amorosa con el actor Santiago Ramundo fue para que sus hijas no tuvieran una recaída en la evolución que han tenido en la terapia, ya que las pequeñas no la estaban pasando nada bien al ver a sus papás con otras parejas. El terapeuta nos dijo eso, para ninguna de las dos, pero sobre todo para Elisa, no estaba siendo nada fácil y para ella era muy difícil aceptar y entender que sus papás tuvieran otras parejas. De mi parte, yo trato de hacerlo mejor, ya habrá tiempo en que yo pueda tener una pareja. Pero ante todo esto, hace unos días, Geraldine Bazán dijo que ya estaba lista para conseguir nuevo galán. Hasta el momento, las hijas de Geraldine Bazán no han convivido con Irina Baeva, novia del galán de telenovelas Gabriel Soto. En redes sociales, el actor ha compartido algunos momentos junto a sus hijas, ya sea en sesiones de divertidos bailes en casa o de vacaciones en la playa. Lo he dicho antes que no me gusta subir muchas cosas de las que hago con mis hijas, pero hay cosas que valen la pena compartir. Hoy tuve la fortuna de enseñarles uno de los lugares más mágicos que hay, comentó Gabriel Soto en las pasadas vacaciones de verano en la Ribera Maya. Pero la historia de amor entre Gabriel Soto e Irina Baeva inició de la peor manera, ya que apenas era reciente la separación de él con Geraldine Bazán, pues así lo confirmó la actriz rusa a través de una conferencia donde explicaba que tras haber estado con un hombre prohibido, comenzaron a ofenderla en las redes sociales. Han transcurrido ya varios meses desde que ambos famosos iniciaron su noviazgo, y a pesar de las críticas en las redes sociales, el amor que existe entre la pareja es más fuerte que cualquier obstáculo. Recientemente, la actriz reveló que su novio de 44 años de edad le ha demostrado su amor con románticos detalles que él le ha obsequiado. Hace unos meses, Irina Baeva y Gabriel Soto protagonizaron un momento muy polémico tras haber sido captados paseando como dos enamorados, a pesar de que el divorcio de él con Geraldine Bazán estaba en proceso. Esto fue la gota que derramó el vaso, lo que hizo que la actriz sea muy criticada en televisión. En sus historias de Instagram, Irina Baeva presumió el detalle de amor que Gabriel Soto le hizo. El famoso se ha vuelto más romántico que nunca, pues así lo demostró al regalarle a su novia un arreglo de rosas. En la imagen, Irina Baeva solo etiquetó a su novio y prefirió no escribirle algún mensaje. ¿Será cierto que Geraldine Bazán mintió sobre las terapias que dice que llevaban sus hijas? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla. Hasta el próximo secreto. ¡Gracias!